Aquel día no sé en la noche, en el disco te encontré Te invité a bailar un rato y al oído te canté Me dijiste estoy soltera, pero no a la orden Give me just a second baby, I'ma make you want it Es así, tú me aprizas, tal vez una señal Que me den un verde y te quiero enamorar Me dijiste estoy soltera, pero no a la orden Give me just a second baby, I'ma make you want it Y dame un chance, esto es nuestro secreto baby Sintiéndote, mira como así Es mi juego, en las reglas yo te voy a explicar Pay my attention, que cuando empieces no hay final Vamos ya, vamos Es mi juego, en las reglas yo te voy a explicar Pay my attention, que cuando empieces no hay final Vamos ya, vamos a empezar Yo sé que eres un viejo, tal vez mi mayor reto Suelo jugar con fuego, me gusta eso Yo sé que no confías en todo lo que te he dicho Pero yo a ti te quiero, si quieres te lo repito Empezando por un trago, siguiendo por un besito Sintiendo tu cintura, directico al ombligo Ven, dejémoslo, no dale y vayámoslo Y por tanto tiempo que perder esta noche la paso a fin Y dame un chance, esto es nuestro secreto baby Sintiéndote, mira como así Es mi juego, en las reglas yo te voy a explicar Pay my attention, que cuando empieces no hay final Vamos ya, vamos Es mi juego, en las reglas yo te voy a explicar Pay my attention, que cuando empieces no hay final Vamos ya, vamos a empezar Oye nena eres pa' mi, como yo soy pa' ti Solo te quiero aquí, solo te quiero aquí baby Dame un beso pa' sobrevivir, esto empezó y no tengo a fin Yo sé que gané tu amor Es mi juego, y las reglas yo te voy a explicar Pay my attention, que cuando empieces no hay final Vamos ya, vamos, es mi juego, y las reglas yo te voy a explicar Pay my attention, que cuando empieces no hay final Vamos ya, vamos a empezar Vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos a empezar Vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya